Me vengo a encontrar aquí, doña Maruca, a visitar a una señora. ¿Que usa pañales? Sí. Ah, doña Juanita. ¿Dónde venimos la otra vez? ¿Pero esa madre? No, la nena utiliza pañales. Ajá, ¿y la Carlita? Ella lo dejé, sí. Ah, solita anda. Sí. Doña Maruca. Sí, ella usa pañales. Yo pensé que solo mi nena se hace. No, ella usa pañales. No, 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 no. Ella sí usa, como ella sí le cuesta gran baño. Sí, puede, cuesta. ¿Y dónde puede vender? Yo voy a entregar un poco de lazo. Yo también por la casa. Mire, pues, sin querer venimos a encontrar a doña Maruca. Claro, venía ahí. A veces que lo traigo a ella y... Pero ahorita no hace. Sí, pues. ¿Y ahorita solita se quedó ahí? Solita. Sí, solita. Va, pues, doña Maruca, ya no le quitamos tiempo porque la nena se quedó sola, que le vaya bien. Bueno, Maruca, con cuidado. Sí, pero sin querer no nos imaginábamos encontrar a doña Maruca. Cabal. Bueno, hoy venimos a visitar a doña Juanita. Traemos algo que quedó pendiente cuando vino Silvia, la chica Tex-Mex. Era esto que estaba pendiente. Sí, los dulces. Ajá. Bueno, allá seguimos. Sí. Buenas. Permiso. Qué fuerte está el sol. Miña Juanita, ¿cómo estás? Juanita, ¿cómo estás? Bien, que las traigo. ¿Se acuerdan que la suscriptora les ofrecieron las bolsitas de luz? Va, entonces es una para cada quien y le dan a su hermano. No es para Jacqueline. Gracias. Va, mi amor. La otra vez ya se me había olvidado traerlas, pero a ver si ahí vienen las bolsitas de luz. Juanita. Hola, Jacqueline. Jacqueline. ¿Cómo estás? Enfermo. ¿No? No. ¿Te sentías bien? Terminando de comer. Ah, provecho. Ay, provecho. Como ya vinieron ellos a estudiar. ¿Ustedes lo esperan a ellos para no estar juntos? ¿Sí? Los cuatro comen. Sí, los cuatro. Ay, sí. ¿Por qué molico has comido todos juntos? Al día, ahora, me guardaba mi papá, no comíamos. Hasta que venía el que faltaba. Sí, ahora cuando sí de verdad está lejos y ya está, retorno el día, comen un censo. Sí, sí. Pero cuando no, ahí estamos comiendo juntos. Sí, es cierto, doña Juanita. Así que hay que aprovechar ese momento para estar en familia, ¿verdad? Sí, eso decía mi mamá. Come, vos esperás a mi hija. Sí, le decía. Yo, como, me decía. ¿A ella sí no esperaba? No, ella comía. Como decía él, ¿pa, aguante peleando con tu papá y si estamos allá a comer? ¿Y cuando usted estaba peleando con su esposo? ¿Qué hacía? Ay, yo comí. ¿Ya no lo esperaba? Yo no lo esperaba. Yo le decía a mi hija. No había amor. Mi hija venía a comer, no tengo hambre. Ah, bueno. Entonces yo comía, mandaba a traer mi agua y a ver. ¿Se le iba el hambre de la nada? Sí, ya después, ya después, en la noche, me dije. Ah, no me ofreciste mi base de agua. Yo te dije, venía a comer, no querés, no querés. Yo comí con los patos. Yo se reía nada más. Él dice, el que pierde esos dos papas, porque te enojas por gustos. Le decía. Y él hacía huelga de hambre. Sí, sí. A veces, cuando yo miraba, va a calentar el tortín. Ah, él solito cocinaba cuando estaba enojo. Sí, caliente el tortín. ¿Lo saco ya? Sí. Miguelito, ¿será que puedes llevar esto, mi amor? Bueno, traigo cuatro paquetes de pañales para Jacqueline. ¿Mayrito? Sí, amor. Bueno, gracias. Hoy venimos gracias a la familia Vargas Vicente. Ellos pidieron que se les compraran los pañales y que el resto se dieran efectivo. Entonces, acá está lo que se gastó en el supermercado. Yo estoy contento de lo que ustedes hacen en el canal. De verdad, estoy orgullosa de ustedes, porque he visto todos los videos. Así que vienes. Tony, hasta donde. Ah, él se volvió un escalador experto de volcanes. Él se volvió el sábado. Ay, yo quería felicitar a él, pero como hubo bautismo de parte de la iglesia. Y le dije a él, y cuando el pastor me dice, llevemos a Jacqueline, entonces, pero él me dice, no solo yo lo llevo, porque como no es aquí, no es por allá. Entonces, le dije, yo quiero ir, y le dije, andate, pues mamá me, me fui. Y con él vine, me dije, vino la, ay, yo quería felicitarlos a ella. Ay, sí, doña Juanita, gracias. Por todo lo que hacen, de verdad, que ustedes han sido bendiciones para muchas personas. Sí, doña Juanita, así que, aparte de ayudar a tantas familias, verdad, también era momento de ayudar a la naturaleza, verdad, de ayudar, de contribuir a apagar el fuego. No directamente apagando el fuego, verdad, pero dándole motivación a las personas que estaban ya directamente ahí en la zona cero, como decimos. Pero fue Toni el que sacó la casta por algún chapín, ahí me quedé yo cocinando abajo con Pamela, con quien más fue, la prima de Pamela, y los demás subieron. Sí, la verdad que sí, es duro, se ha caminado, porque la pobre, como se llamaba, se estaba desmayando. ¿Y Jenny? Sí, 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 no, aquí se aprende de todo, Toni. De todo, ven, me iba para arriba en el escalador. Sí, tan bueno. Sin tener conocimiento en eso, sin experiencias. Sí, se aprende en el camino. Sí, a veces uno puede y tiene el deseo, uno lo hace sin depender a nadie, entonces uno lo hace por amor a las personas. Sí, de verdad que Dios lo bendice a ustedes también, por lo que hacen. Sí, mi bonita, se hace con mucho amor. Sí, a todos los escritores también les pido una oración, yo no les estoy pidiendo nada, solo una oración por la familia de mi mamá, porque están pasando una situación difícil. ¿Qué le pasó a su mamá? Ella, gracias a Dios, está bien, es mi cuñada la que le conté. ¿La que estaba esperando mi bebé? ¿Qué le pasó? Está bien mal. Ya mi mamá, ya no hay algo que hacer. ¿Está internada todavía? Ya han gastado, se han metido a deuda por ella, pero no, no da resultado. ¿Y es su primer bebé? Primer bebé. Ay Dios, cuánto lo sentimos de que está pasando. Ay Dios, cómo llora conmigo, cómo me llaman, porque la bebé de ocho mes nació. O sea que ya nació la bebé. Ya, la bebé ya nació ya. Ah, entonces ¿cuál es el problema con la cuñada? Pues la verdad no le dicen a él qué es lo que tiene. ¿Su cuñada sigue internada, pero no le dicen qué tiene? Supuestamente. ¿Y la bebé? Ella tuvo ocho días ahí en el hospital y se lo dieron a mi hermano. Ah. ¿Pero y su cuñada qué tiene? Pues dice que cuando ella se empezó a sentir mal, dice que no aguantaba respirar y todo. La llevaron de emergencia y se quedó internada. Que es el otro día, llamó a mi hermano. Dijeron que le hicieron la cesárea y que la bebé está incubadora. Que ella no se le bajaba la presión. No se le bajaba. ¿Cómo preeclampsia fue? No se le bajaba y así todos los días. Y como no dejan la visita ni a ver, mi hermano solo una vez por semana, una vez al día tenía que llamar. Y solo le dicen tal recuperación, no hay visita, solo así mismo. Y lo malo que ni siquiera le dicen qué es lo que tiene. Y a los diez días parece que llamaron que fueran a recoger la bebé, que la bebé ya estaba bien para salir. Y la mamá y se quedó todavía. ¿Pero ella está consciente o está intensiva o inconsciente? No, está consciente porque la sacaron una vez. Mi mamá como le digo pues... ¿Y no los dejan entrar a verla? No, no la dejan. Qué raro. Ni pedir información solo por teléfono y una vez. A la semana. Pero yo pienso que ahí están prohibiendo los derechos de paciente y de familiar, ¿verdad? Porque están pasando una situación dura porque, como dice mi mamá, el dinero yo sé que cuesta, pero la sacaron, la metieron en un privado, la gastaron. No, miren, ahorita están metidos en una gran lengua. No sé. ¿Pero y en el privado qué le dijeron? Allí le dijeron que estaba mal de los riñones. Del hígado y que estaba muy bajo las plaquetas, como tres días, cuatro días, fue a hacer un privado. Clarísimo. La sacaron. Dos días, un día, fue a hacer la casa, otra vez para el hospital. Pero ahorita el 21 de este, me veo, va justo a dos meses que son hospitales acá. ¿Dos meses de estar en el hospital? Ay, Dios santo, bueno, queridos suscriptores, yo creo que es momento de que todos nos unamos, ¿verdad? Y pidamos la oración que dice doña Juanita, para que la persona ensane. ¿Qué más va a hacer? ¿Qué más va a hacer mi hermano? ¿Cómo llora conmigo? ¿Qué hago? Y él de la preocupación choca el bus. Todo, miren. Ay, Dios mío. Sí, fue porque él no anda concentrado en lo que está haciendo. Como le digo yo a mi mamá, tan siquiera que le expliquen cómo está, qué avance ha tenido, nada. Ve, ayer al día llamaron otra vez. ¿Y en qué hospital está? En el Roosevelt. En el Roosevelt. Bueno, si alguien de las personas que trabajan en el hospital Roosevelt, que hiciera el favor, ¿verdad? De dar información a la familia para que por lo menos ellos estén un poco más tranquilos. ¿Verdad? Porque así no encuentran consuelos. Es lo que no están porque queremos saber más o menos, pero no. Ajá. Ahorita está en el hospital, ahí ruen, mi mamá como llora. Le digo, no llore porque se va a enfermar. Usted tiene el cargo de la bebé ahorita. ¿Ella la está cuidando? Ella la está cuidando. Y ya su mamá está grande. Ay, ya está grande. ¿Y cómo le hace para comer a la bebé? Ajá, es pura leche. Y es un gasto extra. Gracias a Dios, pues allá las personas le han ayudado porque le están regalando leches. Sin ropa la bebé no la han comprado. Sí, mira. ¿Cómo llora mi mamá? Llora amargamente porque me dice, ¿qué pasó con aquí, Felice? Estaba bien. Estaba bien cuando yo me fui, pues ahí ya andaba bien. De la noche a la mañana todo cambia, doña Juanita. Pero primeramente Dios que poco a poco vaya sanando y con las oraciones de los suscriptores y de nosotros, del equipo. Eso es lo que yo tanto le pido, oraciones, porque solo Dios puede hacer un milagro. Así es, doña Juanita. Bueno, nosotros ya le entregamos los pañalitos para Jacqueline. Tenemos de parte de familia Vargas Vicente con una remesa de 400 quetzales. Ya se mostró la factura también. Entonces ahorita le voy a dar lo que sobró de la compra, ¿oyó? Bueno, 100, 200, 250, 260 y 20 centavos. Bueno, doña Juanita. Bueno, la verdad, muchas gracias que Dios les bendiga por esta bendición que ustedes han mandado. Como digo, yo no los puedo pagar, pero hay un Dios tan lindo que Él le va a multiplicar todo lo que ustedes hacen con nosotros. Y como les digo, muchas gracias por esto, para mi nena va, porque ella es la que lo usa. Gracias por los pañales y que Dios les bendiga. Y a ustedes también, que Dios los cuide siempre, porque no es nada bien. Está saliendo, entrando y la verdad que yo me siento contenta que ustedes hacen el trabajo. Ya me puse feliz cuando vinieron con las escritoras. De verdad que para mí fue de mucha alegría. Como le digo a las nenas, nunca esperé que vinieran. Y le digo, ¿y cuánto? No más quisiera verlo, le digo yo, porque son bastantes los que aportan. Los que apoyan, sí. Entonces, gracias y también Nancy y Tony. Y sigan adelante. Gracias, doña Juanita. Jacqueline, ¿qué querés decir? Pues como dice mi mamá, los pañales, ella ya más que todo, pues ya se quita la preocupación de estar comprando. Si es un gasto lo que ella hace, porque a veces cada dos días, cada un día tienen que estar ella comprando. Y entonces, yo les agradezco bastante y gracias. Ahorita un peso me va a quitar porque tengo todavía lo que hago. Ah, sí. Sí, sabemos que tiene bastantes, pero bueno, los suscriptores pidieron que se les comprara pañales. Sí, y eso es lo que... Igual la van a servir. Y lo importante es que puedan estar ahí mucho tiempo, que no les pasa nada. Sí, eso no les pasa nada. Y ella siempre los usa. Sí, siempre es indispensable. Bueno, entonces nosotros nos despedimos y suplicamos nuevamente las oraciones para la familia de doña Juanita, para que todo, pues, vuelva a ser como antes, ¿verdad? Con la ayuda de Dios. Mis amores, ¿ustedes algo que le quieran decir a Silvia ahí con los dulcitos? Ay, ya están comiendo dulces, ¿verdad? Gracias, Silvia. Gracias, Silvia, por mandarnos nuestros dulces. Usted sí cumple, gracias. Ay, tan feo. Ay, tan feo. Byron entró. Ya quieren enseñar la voz. No se nota. No se nota. Bueno, adiós. Bye, bye.